En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blakamann comieron quesadillas de vampiro con pipián. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del chachachá. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás mientras que el hombre lobo auchaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Fiesta! En una jaula de ole, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantándose un buen son. Siriaca la bailaba tamaño charlezón y a mí me acongojaba tremendo tortijón. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Sí son! Después el gato loco, la luna contempló. Ladrando el pobrecito, luneando se quedó. Con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito, murió, murió, murió. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! 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 ¡Horribles! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo auchaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! 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 ¡Qué monstru